¡Epa! Y yo lo sé, yo lo sé Y es que me da un patatú pa' que sepas tú Pensar que otro te enamore Porque yo siempre seré contigo mi bien Tu rey de todos los hombres Y aunque sea celoso, mal geniado y mala gente En el universo simplemente Soy quien más te quiere, papi Solo pongo un beso me das alegría Que si llego al valle llego a montería Y aunque sea celoso, mal geniado y mala gente A veces en el universo simplemente Soy quien más te quiere ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Échale baro! ¡Ay, yo! ¡Uy! ¡Dinamita! ¡Y esto sabe a novedad! ¡Feliz Navidad! ¡Uy! ¡Yo pasé bravo! ¡A ver, hermano! ¡Repítelo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya casi! ¡Si! ¡Ay! ¡A ver, hermano! ¡Ay! 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 Y a pesar del tiempo que estaré sin ti Juro que te llevo hasta mi sangre Sueño con velar tu cara linda Sueño con tener tu braves y vivir en tu piel Siento que no puedo detenerte En mi loco fue de recordarte Eres un regalo de Dios y yo lo sé, yo lo sé Y es que me da un patatú pa' que sepas tu pensar que otros te enamoren Porque yo siempre seré contigo mi bien Tu rey ante todos los hombres Y aunque seas celoso, cual genial y valiente a veces En el universo simplemente soy quien más te quiere Y yo Solo con un beso me da su alegría Que si llego al valle llego a Montería Y aunque seas celoso, cual genial y valiente a veces En el universo simplemente ¡Vuelve y juzga! ¡Feliz Navidad! 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 Soy quien más te quiere Gracias, gracias A ver fuerte el aplauso Que se escuche